Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza Y domando caballos o asesinando tigres Eres un Alejandro, Nabucodonosor Si aclamáis, se oye como el rugir del león Super TC2000, la vuelta a Rosario Después de 16 años La gente, la entrada Epa, eso habla, ¿no? Artista exclusivo sigue girando Y yo no lo sé Y no lo sé Tenés que cobrarle el callé a Regueira A Regueira le tenés que cobrar el callé Sí, pues él lo utiliza Exactamente Entonces eso sí, hay que hablar Leo, no hay duda El primer Super 8 Así que todo nuevo Siempre hay una primera vez Y también vamos a hacerlo bien Sí, tranquilo ¿Cómo lo ves a Leo Para pelearse en ese curvón tan lindo Que se va tan rápido? Me parece que estoy un poco dormido ¿Vos descansaste bien? Yo sí Y se largó el Super 8 Y empieza el tole tole Girolami, Pernia Por afuera Girolami Uy, casi se va la pared Pero lo aguantó bien el Bebu Pernia no la afloja Estira el frenaje Pero se pasa Y el Bebu lo ejecuta Haciendo una magnífica tijera Cortó por Lozano Primero Girolami ¿Qué está haciendo Canapa ahí? El Titán mirando Eso le gusta No, donde hay lío está él Y Pernia que se la devuelve Lo tiró a la mismísima Mier Y ahí está Pernia delante Para ganar en pista Aplaudido por la gente Le iba a durar poco la alegría Tremendo Mucha chapa Felicitar a los dos Porque fueron al límite Y fue bueno Qué raro, eh Todos los bolonquis Le gustan al Titán Que después Iba a estar el involucrado Mesa, Rial Le muestra Mirá Che, tanto tienen que ver Con la imagen de Carburando Sobraba, eh Y sí, sí Sí, Pato Lo tiró a la mierda Epa No me crees Bueno Y ahí en adelante Se corre de esa manera O corre de la otra manera A la chapa Yo creo que él con la chapa conmigo Yo fui a la chapa con él No más que él ¿Con qué? ¿Lo cabré? Con López Linda Linda, linda ¿Le conocí las manias de Córdoba? Sí Él no a mí Claro, mona Ahí era la primera Cuando Pechito Se va preparando Con un Fiat Velocísimo El ritual habitual Del Córdoba Esa El Fiat Se va por el Renault Por adentro Y el Titán Que seguía estudiando Ahí va con todo Muy bien Lo dominó Pechito Se le había puesto áspero Corcovió el Fiat Por afuera Le tira toda la historia Encima Pero Altuna Un maestro A la hora de cuidar la cuerda Iba a ganar con autoridad En su primero Incorporación al Super 8 Altuna doblegó a López El Super 8 pasado fue Kaká Ahora viene el trivial Lindo duelo ese ¿Lo vamos a hacer conversado Como la otra vez? No No sé si conversado Peñado, sí Ya te reí, ¿no? Te reí porque sabía Que tenías Un arma letal El Ford Cambió de piloto Treviani Ahora el compañero de Kaká Que la miraba de Brasil Werner por afuera Excelente A la chapa Se golpean Una, dos Diga que el bochita es manso Le dobló Le pisó la trompa Y le ganó el Super 8 A un Treviani Que de todas maneras Corrió bárbaro Ganá Pino Rossi Y Me tengo que preguntar Si hay alguna facturita Que se tenga que morar No No existe eso para mí Las cosas para mí Queda de gran fiesta ¿Voy sale? Vamos a letarlo Es difícil por fuera No es un poquito tan cortito Pero Si el jugador no veía que intenta Buen día, buen día, buen día Buen día a tutti Lindo duelo hoy, ¿no? Eh, lindo, sí Nada Nada en particular Pero lindo ¿Va a haber chapa? Ojalá que no Si no No se dañan las unidades No tengo Me clavoro, freno, freno, recta Me clavoro, freno, freno, recta Bueno chicos Caliente Era la revancha de Córdoba Y Canapa Un poquito más adelante En la alargada Que Rossi Había que portarse bien Con el botón en el limitador Al límite Venía el titán Rossi No le afloja Va por adentro El titán Se cierra Un tosudo Como a él le gusta Tiene una excelente Conciola que ganó A ver Impecable Canapa Por afuera Tocando el freno Correcto Bien, loco, bien Está por el limitador Está averiguando el titán Canapa, alargaste sin el limitador Puede ser Toda la red con el limitador ¿Sí? ¿Te gusta la medida? Sí, por supuesto ¿Te gusta la medida? 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 ¿Te gusta la medida?